El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Reinó en su lugar Josafat, su hijo El cual se hizo fuerte contra Israel Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá Y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en la ciudad de Zefraín Que su padre Asa había tomado Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre Y no buscó a los baales Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel Jehová por tanto confirmó el reino en su mano Y todo Judá dio a Josafat presentes Y tuvo riquezas y gloria en abundancia Y se animó su corazón en los caminos de Jehová Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera De en medio de Judá Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Penhaí, Labdías, Zacarías, Natanael y Micaías Para que enseñasen en las ciudades de Judá Y con ellos a los levitas, Samaías, Netanías, Zebadías Asel, Simarob, Jonatán, Adonanías, Tobías y Tobadonanías Y con ellos a los sacerdotes, Elisana y Joram Y enseñaron a Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá Y no osaron hacer guerra contra Josafat Y traían de los filisteos presentes Y a Josafat y tributos de plata a los árabes También le trajeron ganado, 7700 carneros y 7700 machos cabríos Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho Y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá Y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén Y este es el número de ellos según sus casas paternas De las cuales de los millares de Judá El general Ebnas y en los 300.000 hombres muy esforzados Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia Y contrajo parentesco con Acap Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar Acap Por lo que Acap mató muchas ovejas y bueyes para él Y para la gente que con él venía Y le persuadió que fuese con él contra Ramote Galat Y dijo Acap rey de Israel a Josafat rey de Judá ¿Quieres venir conmigo contra Ramote Galat? Y él respondió yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra Además dijo Josafat al rey de Israel Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó ¿Iremos a la guerra contra Ramote Galat o me estaré quieto? Y ellos dijeron sube porque Dios los entregará en manos del rey Pero Josafat dijo ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel preguntó a Josafat ¿Aún hay aquí? Respondió Josafat ¿Aún hay aquí un nombre por el cual podemos preguntar? A Jehová, más yo le aborrezco ¿Por qué nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal? Este es Micaías, hijo de Imla Y respondió Josafat No hable así el rey Entonces el rey de Israel llamó a un oficial Le dijo has venir luego a Micaías, hijo de Imla Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá Estaban sentados cada uno en su trono Vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria Y todos los profetas profetizaban delante de ellos Zedekías, hijo de Kenana Se había hecho cuernos de hierro y decía así ha dicho Jehová Con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo He aquí las palabras de los profetas Una voz pronuncian al rey Cosas buenas Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que hables bien Dijo Micaías Vive Jehová Que lo que mi Dios me dijera eso hablaré Y vino al rey Y el rey le dijo Micaías Iremos a pelear contra Ramote Galat o me estaré quieto Él respondió Subid y seréis prosperados Pues serán entregados en vuestras manos El rey le dijo ¿Cuántas veces te juraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor Y dijo Jehová Estos no tienen señor Vuélvase cada uno en paz a su casa Y el rey de Israel dijo a Josafat ¿No te había dicho yo Que no me profetiza bien sino mal? Entonces él dijo Oíd pues palabra de Jehová Yo he visto a Jehová sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda Y Jehová preguntó ¿Quién inducirá a Acap rey de Israel para que suba y caiga en Ramote Galat? Y uno decía así Y otro decía de otra manera Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo Yo le induciré Y Jehová le dijo ¿De qué modo? Y él dijo Saldréis el espíritu de mentira en la boca de los profetas De todos sus profetas Y Jehová dijo Tú le inducirás Y lo lograrás Hazlo Anda y hazlo así Y ahora He aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de estos tus profetas Pues Jehová no ha hablado el mal Pues Jehová ha hablado el mal contra ti Entonces Edequías Hijo de Kenana Se le acercó y golpeó a Micaías por la mejilla Y dijo ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió He aquí Tú lo verás Aquel día Cuando entres De cámara en cámara Para esconderte Entonces el rey de Israel dijo Tomad a Micaías Y llevadlo a Amón Gobernador de la ciudad De Jehová Hijo del rey Y decirles El rey ha dicho así Poner a este en la cárcel Y sustentarle con pan de aflicción Y agua de angustia Hasta que yo vuelva en paz Y Micaías dijo Si tú volvieres en paz Jehová no ha hablado por mí Dijo además Oíd pueblos Todos Subieron pues el rey de Israel Y Josafá El rey de Judá Arramote Galat Y dijo el rey de Israel A Josafá Yo me disfrazaré Para entrar en la batalla Pero tú vístete Tus ropas reales Y se disfrazó el rey de Israel Y entró en la batalla Había el rey Había el rey de Asiria Mandado a los capitanes De los carros Que tenía consigo Diciendo No peleéis con chico Ni con grande Sino con el rey de Israel Cuando los capitanes De los carros Vinieron a Josafá Dijeron Este es el rey de Israel Y lo rodearon Para pelear Mas Josafá Clamó Y Jehová lo ayudó Y lo apartó Dios de él Y los apartó Dios de él Pues viendo los capitanes De los carros Que no era el rey de Israel Desistieron de acosarle Mas disparando Un uno El arco de la aventura Hirió al rey de Israel Entre las coyunturas Y el coselete Él entonces dijo al cochero Vuelve las riendas Y sácame del campo Porque estoy mal herido Y aborreció La batalla Aquel día Y arreció La batalla Aquel día Por lo que estuvo El rey de Israel En pie en el carro Enfrente de los sirios Hasta la tarde Y murió Al ponerse el sol Josafá Rey de Judá Volvió en paz A su casa En Jerusalén Y le salió Al encuentro Un vidente Jeú Hijo de Ananí Y dijo Al rey Josafá Al impío Das ayuda Y amas A los que aborrecen A Jehová Pues ha salido De la presencia De Jehová Irá contra ti Por esto Pero se han hallado En ti buenas cosas Por cuanto has quitado De la tierra Las imágenes De hacer Hayas dispuesto Tu corazón Para buscar A Jehová Libro de crónicas Capítulo 17 Y 18 Y una parte De 19 Lo que te estaba Leyendo De esto mismo Te voy a hablar Vamos a remover Diferentes tropiezos Pero todos Están escritos En estos dos capítulos Que te he leído Para que verdaderamente Te des cuenta De las cosas Que Dios quiere enseñarte Y de la forma Que Él está buscando Que tú lo sigas Pero de una forma Genuina Como siempre te he hablado Para que de esa forma O sea No simplemente Sigas por seguir a Dios Sino que lo sigas De verdad Y vamos a Empezar En el capítulo 17 17 1 Está escrito Reinó en su lugar Josafat Su hijo El cual se hizo fuerte Contra Israel Como te leí la historia Un poco de él Puedes leer también En Reyes Puedes leer al respecto De Josafat Pero yo solamente Voy a estar hablando Del libro de crónicas Ahorita Se hizo fuerte Contra Israel Puso ejércitos En todas las ciudades Fortificadas De Judá Y colocó Gente de guarnición En tierra de Judá Y asimismo En las ciudades De Efraín Que su padre Había tomado Y Jehová Estuvo con Josafat Porque anduvo En los primeros caminos De David su padre Y no buscó A los baales Sino que buscó Al Dios de su padre Y anduvo En sus mandamientos Y no según Las obras de Israel Una de las cosas Primero Josafat Tú puedes mirar Se hizo fuerte Contra Israel En qué forma Josafat Peleó En gran manera Contra Israel Cabe mencionar Que Josafat Era rey De Judá No de Israel En aquellos días Las tribus Se habían dividido Mucho Por la misma Por el adulterio O la idolatría Más bien Con todo esto Josafat El pleito Que este tenía Contra los israelitas Estaba buscando Remover Todas las cosas Todo tipo De idolatría Del pueblo De Israel Todas las imágenes De acera Y todo esto Duramente Y no solamente Eso Sino que se había Puesto vigilantes Para que nadie Anduviese haciendo Cosas extrañas De esa forma Cabe mencionar Que este hombre Realmente Como dice El versículo 3 Estuvo Jehová Y Jehová Estuvo con Josafat Porque Anduvo En los primeros Caminos De Zavid Su padre Y no Buscó Los baales Te voy a decir Algo Si tú Dices Que Dios Está contigo Aquí está Una de las claves ¿Por qué Estuvo Dios Con Josafat? Porque anduvo En los primeros Caminos De Zavid Su padre Y no Buscó A los baales Sino que Buscó Al Dios De su padre En pocas Palabras Caminaba En obediencia A los mandamientos De Dios Ahí está la clave Para que Dios Esté contigo Si tú quieres Que Dios Esté contigo Ahí está la razón Allí tú Obedeciendo tú Los mandamientos De Dios Te vas a dar cuenta Pero vamos a seguirle Con este Josafat Otra vez te repito Era hombre Que se había levantado En contra De toda la iniquidad Porque la aborrecía Ok Simplemente Aborrecía La iniquidad Que en Israel Se estaba haciendo Y buscó Destruirla En aquellos días Los hombres Tenían imágenes Pueden ser De oro De madera O de algún otro Tipo de material Y esas imágenes Eran destructibles Las podían destruir A diferencia De ahora Hay imágenes Todavía los hombres Siguen siendo Animales Imágenes físicas Pero muchos De estos Ídolos Están metidos En el corazón De los hombres En aquellos días Se podían tumbar Físicamente Pero del corazón De los hombres No se sacaban Siempre se quedaban Ahí Por eso es que Israel A pesar de que Tenía diferentes jueces De una forma U otra O reyes Regresaba A la iniquidad Una vez más ¿Por qué? Porque en los corazones Estaba la iniquidad Puesta Con todo y esto Le fue tomado Por justicia A Josafat El asunto este De que Él estaba Derrumbando Los altares De acera Y que estaba Buscando a Dios Pero empezaron Los problemitas Si te das Para el Capítulo 18 Tenía pues Josafat Riquezas Riquezas y gloria En abundancia Y contrajo Parentesco Con Acap Ahora Con Acap Era el rey De Israel Si te fijas Para atrás Empezando El versículo 17 Contra quien Se fortaleció Dios Se fortaleció Perdón Este A Josafat El versículo 7 Capítulo 17 Versículo 1 Dice Contra Israel Pero en el 18 Miramos 18 1 Tenía Josafat Riquezas Y gloria En abundancia Y contrajo Parentesco Con Acap Lo que Primero Estaba Destruyendo Después Se unió Con él Esta es Una de las Esta es la forma Más exacta En cuanto A la paganización Se refiere Los hombres Vienen a Cristo Y luchan Predican Se apartan De la iniquidad Y hablan En contra De la iniquidad Pero con los días Se unen Con la iniquidad Esto es exactamente Lo que Josafat Hizo Y es Lo que En estos días Mucho se hace Pero el asunto No es ese Únicamente Vamos a seguir Mirando para adelante Contraer parentesco Que significa De alguna forma U otra Este hombre Porque contraer Parentesco Es como Casarse O darse El matrimonio O dar a alguien El matrimonio Si este hombre Contrajo parentesco Con Acap Eso significa Que la hija O el hijo De Acap Se casó Con la hija De O el hijo De Josafat Y así Se unieron Entre sí Y no Ahí apenas Empieza Lo bueno Después de Algunos años Después de Contraer parentesco Después de Aliarse Con la iniquidad Porque Israel Estaba siendo Iniquidad Y el rey Israel Era uno De los Meros culpables De esto Después de Algunos años Descendió a Samaria Para visitar Acap Por lo que Acap Mató Muchas Ovejas Y bueyes Para él Y para la gente Que con él Venía Y le persuadió A que fuese Con él Contra Ramote Galat Fíjate Le dio Muchas regalías Él ya tenía Pero le hizo Una grande fiesta Para él Y toda su gente Y a causa De eso No pudo resistirse A decir Que no A ir a la guerra Contra Ramote Galat Ahí está El versículo 3 Y dijo Acap Rey de Israel A Josafat Rey de Judá ¿Quieres venir Conmigo Contra Ramote Galat? Y él respondió Yo soy Como tú Y mi pueblo Como tú Iremos contigo A la guerra Ahora estamos Hablando De este tipo De unión Primero Se une Carnalmente En yugo Desigual Después Se une El ejército Aquellos A los cuales Acap En otro tiempo Estaba Destruyendo Y peleando Con Ahora se une Con ellos Contra otros Enemigos Simplemente Por querer Ir a conquistarlos Curioso Pero que estamos Hablando aquí De que nos sirve Todo este ejemplo A nosotros Ahora en estos días Bueno De mucho Primero Regresando El parentesco Con la iniquidad En estos días Primero sucede Que un hombre Viene a Cristo Y se arrepiente Y se convierte A Dios Pero pasan Los días Y empieza A tolerar La iniquidad Poquito A poquito A poquito Y eso Lo lleva A A unirse Con el ejército A causa De las regalías ¿Has escuchado Hablar antes Que la palabra La lisonjería Cae O tiende red A los pies Del justo Bueno Aquí miramos Como este hombre Le trajo Presentes A Jehová A este Josafat Le trajo Presentes En forma De fiesta Y Josafat No pudo Decir que no Otra vez Si tú te has Unido En yugo Desigual Con la iniquidad Es tiempo De huir Pero fíjate Lo que sigue Después Se une Al ejército Para pelear Contra otros Y esto No es de acuerdo Con la voluntad De Dios Porque fíjate Dijo Yo soy como tú Y mi pueblo Como tú Como tu pueblo Iremos contigo En la guerra Versículo 4 Además Dijo Josafat El rey Israel Te ruego Que consultes Hoy La palabra De Jehová Lo curioso Aquí Es que Primero se compromete A ir a la guerra Contra Ramote Galat Y después De haberse convertido Después de haber dicho Yo soy como tú Y mi pueblo Como tu pueblo Dice Vamos a consultar A Jehová ¿Cuántas veces En estos días Como hijo De Dios No te apresuras En tus palabras Y simplemente Hablas por Hablar Y después De que has Decidido Hacer Lo que vas A hacer Entonces Vienes a Consultar A Dios ¿Lo hago O no lo hago? Pero ya Antes Decidiste Hacerlo Esta es una Consecuencia De que En tu corazón Ya se ha Plantado La iniquidad Yo te he dicho Antes Y en muchas Maneras Consulta a Jehová Reconócelo En todos tus Caminos Ok Encomienda a Jehová Tus obras Y él Enderuzará Tus veredas Pero sin embargo De una forma O otra Se sigue haciendo Tu propia Voluntad Vas A ti mismo Y dices Que vas a hacer algo O planeas Comprar O vender Pero después De que Ya estás En proceso Entonces Vienes a Preguntarle A Dios ¿Es tu voluntad? Eso es una Clara señal Que no estás Haciendo la Voluntad De Dios Sino La tuya Propia Que no estás Haciendo Lo que a Dios Le agrada Sino que Simplemente Se consulta A Dios Como una Forma De ritualismo Como simplemente Para querer Quitarte De encima Los cargos De conciencia De que No consultaste A Dios Para tomar Tus decisiones Sino que Fuiste A tu propio Criterio Es por eso Que en estos Días Los hombres Desafortunadamente Cometen Muchos errores Específicamente Hablando De los Predicadores Estos Toman Decisiones Y una vez Que tomaron Las decisiones Una vez Que Mira Fíjate Los pastores Trabajan De esta forma En esos días Tienen en mente Un plan Van y desarrollan Todo el plan Bien hecho Ya lo tienen Y una vez Que ya tienen Bien desarrollado El plan Entonces Ahora si Vienen A consultar A Dios Si Siempre Es para Todo De esa Forma Y Consultan A Dios Simplemente Porque El consultar A Dios En estos Días Le da A los Hombres Cierto Tipo De Espiritualidad Pero Pero si Tú Hiciste Tu plan Y después De que Ya está Tu plan Bien trazado Ahora si Ya vienes A consultar A Jehová Que es Dios Algún Tipo De juguete Para ti Para que Tú Vayas Y hagas Lo que Tú Quieres Y después Simplemente Nada más Te quites La careta Y digas Bueno Estamos Consultando A Dios Señor Hágase Tu voluntad Pero ya tienes El plan Bien hecho Y de ahí Procides Y dices Que fue La voluntad De Dios Pero No es La voluntad De Dios Este hombre Así lo hizo Primero se Comprometió Yo soy Como tú Ok Y mi pueblo Como tu pueblo Iremos contigo A la guerra Pero después Te ruego Que consultes Hoy La palabra De Jehová Para que Para que Se quiere Consultar La palabra De Jehová Después De haberse Metido En semejante Compromiso Otra vez Miramos De nuevo Se levanta Un hombre Dios Lo levanta Ok Se levanta En contra De la iniquidad Y luego Empieza Gradualmente A aceptar La iniquidad Empieza A aceptar La iniquidad Poco a poco Uniéndose En yugo Desigual Ya Porque cuando Tú empiezas A tolerar Mentira Tú empiezas A tolerar Engaño Tú empiezas A tolerar Falsedad Poco a poquito No te das cuenta En que momento Te embriagas Este hombre Se fue No se daba cuenta Todavía Fíjate Él siguió Su camino Entonces Entonces Rey de Israel Reunió Cuatrocientos Profetas Y les preguntó Iremos a la guerra Contra Ramote Galat O me estaré Quieto Y ahí vienen Los profetas Y le hablaron Ahora Pero Josafat Pero Josafat Dijo en el versículo 6 ¿Aún Hay aquí Algún profeta De Jehová Que hable Por medio De él? Preguntemos Imagínate Josafat Todavía Tenía La habilidad De reconocer A todos Esos Cuatrocientos Falsos Profetas Aún En él Había El Espíritu De Dios El cual Se daba Cuenta Que todo Esa Era mentira Pero aún Así Voluntariamente Lo aceptaba De la misma Forma Hay muchos Hombres Y mujeres En estos días Que dicen Seguir a Dios Y que De una forma A otra Se les fue Dado el privilegio De seguirlo Y que se levantaron Y que siguieron Pero se fueron Han ido tolerando La iniquidad Aún Ahorita Hoy mismo Tú estás Mirando La iniquidad De los diferentes Reinos Que existen Cuando hablo De reinos Me refiero A iglesias O congregaciones Porque eso es Lo que son En estos días Tú miras La iniquidad Que existen En todos Estos reinos Y te das Cuenta Que las palabras Que salen De sus labios O de los profetas Que vienen Que hay montones En estos días Sabes Que son chuecas Pero aún Así Te haces De la vista Gorda No pienses Que Dios No te está viendo Tal vez Te has sido Aceptando la iniquidad Poco a poco Tal vez Has aparentado Con el enemigo Tal vez Has llenado Tus fuerzas Contra aquellos Que buscan Destruir El bien Ok Tal vez Has aliado Tus fuerzas Ahora te estás Dando cuenta De la iniquidad Que está sucediendo En la congregación Y no haces Y no haces ¿Por qué? Las regalías Y el parentesco ¿Por qué? Por lo rápido De la boca Y por el deseo Carnal Así mismo Josafat miró No hay Aquí Algún profeta De Jehová Para que por medio De él Preguntemos Él sabía Que todos Esos 400 Eran mentirosos Y tú sabes Que las cosas Que te están diciendo En ese reino Los profetas Falsos Que se mueven En ese reino Son mentira Pero decides Vivir ahí Ahora fíjate Vamos al paso Segundo Al que sigue ¿Por qué? ¿Qué dice? Fíjate Estos mismos Reinos ¿Qué dice el rey? El rey Respondió A Josafat Aún Hay aquí Un nombre Por el cual Podemos preguntar A Jehová Más yo Le aborrezco Porque nunca Me profetiza Cosa buena Sino siempre mal Este es Micaías El hijo de Imla Y respondió Josafat No hable Así el rey De esa forma Se refieren A los que te hablan La verdad Y no quieren Escucharlos Porque se sienten Redarguidos Porque únicamente Por eso Tienen Sus profetas Para que les hablen Lo que les gusta Para que de esa forma Se sientan bonito Pero cuando Se les habla La verdad No lo aceptan No lo toleran Lo aborrecen Ahora Si tú puedes Mirar Más adelante También Josafat Escuchó Te voy a leer Aquí A ver Dónde está Entonces El versículo 25 Entonces el rey De Israel Dijo Tomad A Micaías Y llevadlo Amón Gobernador De la ciudad Y a Joás Hijo del rey Y decidles El rey Así ha dicho El rey Ha dicho así Poned A este En la cárcel Y sustentadle Con pan de aflicción Y agua de angustia Hasta que yo Vuelva en paz Josafat Escuchó Esas palabras Pero no Dijo nada Tú también Has estado Mirando Iniquidad Has estado Mirando Cómo tratan Aquellos Que se levantan En justicia Y buscan Redarguir A estos reinos Cómo los expulsan Cómo los sacan Y cómo los tratan Como malhechores Tú has mirado Pero no Has hecho nada Te sigues quedando ahí Ahora fíjate Te voy a decir Lo que te va a pasar Después de aquí Versículo 29 Y dijo el rey De Israel A Josafat Yo me disfrazaré Para entrar en la batalla Pero tú Vístete Tus ropas reales Y se disfrazó El rey de Israel Y entró en la batalla ¿Por qué crees Que el rey Acap Se disfrazó Y le dijo A Josafat Tú vístete De ropas reales Le estaba Tendiendo una trampa Para que lo mataran Sí Para eso Lo estaba El Acap No era amigo De Josafat No estaba buscando Su bienestar Siempre planeó Una unión Con Josafat Con un plan Perverso Para destruir A Josafat Y así Lo estaba haciendo Le dijo Vístete tú De ropas reales ¿Cuál era el propósito? La ceguera De Josafat No se dio cuenta Que lo único Que estaba buscando El rey Acap Era que lo mataran En la guerra De esa forma El rey de Israel Podía apoderarse De Judá Y acabar por completo Con Josafat Porque primero Eran enemigos Y cabe mencionar Que no estoy hablando De un pueblo extraño Estoy hablando De un pleito Entre Judá E Israel Así como en estos días Sí Pero cuál es el pleito En estos días El pleito En estos días Es con el mismo Pueblo de Dios Que se rehúsa A dejar La iniquidad Los que usan El nombre de Jesús O los que dicen Buscar a Jesús A los que se les fue Dado el privilegio De ser injertados En el libro original Estos mismos Son los que se rehúsan A hacer la voluntad De Dios Aquí está escrito Pero te digo Dios es misericordioso Si tú has caminado Si tú has hecho Yugo desigual Si has usado Tú has fortalecido La mano De tus enemigos Para que estos Hagan iniquidad ¿Qué es eso? Si tú miras Te voy a decir la neta Si tú estás En algún tipo de reino En el cual La iniquidad Se está haciendo Y tú Unes tus fuerzas Para que se siga Haciendo la iniquidad En ese lugar Créeme Que tú Estás Trabajando Para destruir Las obras De Dios Estás fortaleciendo Las obras De los impíos Porque si en algún lugar Se hace iniquidad Y tú trabajas En ese lugar Y tú utilizas Tus 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 ofrendas Tus diezmos Para que se siga Haciendo iniquidad Tú eres Partícipe De la iniquidad Que en ese lugar Se está haciendo Si tú utilizas Tu tiempo Todo lo que utilices Para trabajar En este reino Por decir En el reino Donde perteneces Otra vez Las congregaciones Como reinos Si estás Haciendo Iniquidad Estás trabajando Para destruir Las obras Del enemigo Aunque tengan Apariencia De santidad Aunque tengan Título de hijo De Dios No importa Aquí no va Por lo que se dice Sera Sino por lo que se es En frente de Dios Recuerda Estamos mirando Las cosas Del punto de vista De Dios No de los hombres Ok Eso es Por ejemplo Acá cuando él dijo Yo soy como tú Y mi pueblo Como tu pueblo Iremos contigo A la guerra Si tú miras La iniquidad Que está pasando ahí Y tú Con todo y eso Sigues perteneciendo A esa iniquidad Eres parte De ese asunto No vas a tener Tenido Por justo Cuando te encuentres En frente De la presencia De Dios Porque eres Partícipe De todos Y los pecados Que ahí se están Cometiendo Porque no vamos A decir aquí Que no los ves Tú estás viendo La iniquidad Que existe En este reino Tú miras Las maldades Que se hacen allí Y que se hacen Con alevosía Y ventaja Miras lo que existe Pero aún con todo Y eso Estás ahí Estás fortaleciendo La mano De los impíos Que dice el versículo Diez dos Del capítulo Decinueve Y le salió Y le salió Al encuentro Un vidente Jehu Hijo De Anani Y dijo Al rey Josafat Al impío Das ayuda Y amas A los que Aborrecen A Jehová Oh wow Ese asunto Si que está Fuerte En estos días Hay mucha gente Que está En estos reinos Porque aman A aquellos Que quebrantan Los mandamientos De Dios Y luego dicen Oh es que yo Pues los amo Tengo muchos años Con ellos Es la iglesia Desde que empecé Que fue Que vino Te voy a decir una cosa Que está escrito aquí Amas a los que Aborrecen A Jehová Estás amando Tú a aquellos Que quebrantan Los mandamientos De Dios Pero que no dice La Biblia Que améis A vuestros enemigos Si Ama a tus enemigos Pero estos dicen Seguir a Dios Pero lo hacen Solamente Con alevosía Y ventaja Y tú los estás Amando Porque No es que El rey de Israel No supiera Que estaba haciendo mal Él se hizo Sus propios profetas Para que le profetizaran De acuerdo a su deseo Hay uno Que no me gusta Porque siempre me dice Cosas que están mal Y no Ni siquiera Lo aborrezco Ese lo aborrezco Era el único profeta De Dios Que quedaba ahí Pero lo aborrezco Él decía Lo aborrezco ¿Por qué? Porque no estaba buscando Agradar a Dios Entonces yo te digo Si la palabra de Dios Es aborrecida En ese reino Huye por tu vida Porque no aman a Dios Y si tú los amas Los estás fortaleciendo A que hagan iniquidad ¿Qué te estoy diciendo? Que quebrante los mandamientos De Dios No amándolos No El amor de Dios No tolera el pecado ¿Ok? Amar a tu enemigo Es buscar Que éste se arrepienta Pero si tú los amas En su forma cochina Y sucia de vivir Y no se arrepienten Y no te importa Tampoco a ti Y si les hablas No hacen caso Es una clara señal Que no quieren a Dios El amor de Dios Trae las personas A sí mismo El amor de Dios No tolera la iniquidad El amor de Dios No se goza De la injusticia Sino de la verdad Por eso está escrito así ¿A limpio das ayuda? ¿Cuántos? Dando ayuda A muchos reinos Que lo único Que están haciendo Es enriqueciéndose A sí mismos Y buscando destruir Nada más Te están usando Para su propio beneficio Como aquí Tú vístete de rey De ropas reales Y el rey se disfrazó El rey de Israel Se disfrazó Y entró en la batalla Si no hubiera sido Por la misericordia de Dios Este Josafat Se va Se muere Oh yeah Porque tenían mandato De los sirios Tenían mandato No pelean con nadie Sino contra el rey Y cuando miraron al rey Gracias a Dios Que no se lo Asesinaron Con una flecha O algo parecido Llegaron y miraron Se dieron cuenta Tuvieron que haber llegado Muy cerquita Para decir ¿Pero por qué? Porque Josafat Clamó A Dios Para que este Tío tuviera misericordia De él Y Dios lo escuchó Y tuvo misericordia Pero en estos días Te digo una cosa Lo único que te aconsejo Es clamar a Dios Por misericordia Porque tú has estado Mirando todas las cosas Que están sucediendo ahí Te has sido Hiciste parentesco Con este tipo de gobierno Con este tipo de gente Aceptaste la iniquidad Miras que están haciendo iniquidad Pero te haces de la vista gorda Miras como tratan Aquellos que buscan a Dios De verdad Pero te sigues haciendo De la misma gorda No pienses Que te van a tratar Diferente a ti Y no digas Mucha gente Te voy a decir la neta Existen estos días Mucha gente Que está mirando Las diferentes congregaciones Que se hacen Unas iniquidades Terribles Pero simplemente No se salen Porque aman A esa gente Por amor A los impíos No te sales Amas A los que aborrecen A Jehová Es lo que haces Estás mirando Que están quebrantando Los mandamientos No les redargulles Cuando tú no redargulles A una persona No lo amas Conforme el amor de Dios Para que no te engañes Y no estés diciendo tú Que hay Que Dios es amor Y que por eso no te vas Porque los amas No Si tú miras Que están haciendo Iniquidad Y tú no les dices La iniquidad Que están haciendo Tú no los amas El amor que tienes Por ellos es carnal Si Carnal Porque Josafat Miró lo que Todo lo que el rey Está haciendo Que le dijo No diga eso el rey Porque no lo redargulló De una forma dura Como pudo haberlo hecho Para que se arrepintiera Este Acap Cuando estaba hablando De Micaías El profeta Ah no Lo aborrezco Porque no me habla Y no me habla Lo que me gusta Que dijo No diga No hable así el rey Ese fue el redargulle Que le dio En estos días El mismo asunto Se mira que se está Haciendo iniquidad Y le dice Ay no digas así Pero se redargulle De una forma como Ok si estás haciendo mal Pero no te digo Directamente Para que no te vayas A enojar conmigo O sea En pocas palabras Se está buscando Más la amistad Del hombre Que la amistad De Dios Y por eso Se redargulle Así de una forma Muy leve Así como por encima Así como Como casi no se da cuenta Fue redargullo Acap Ni siquiera cuenta Se dio Que hizo después Mandó a que le dieran Pan de aflicción Y agua de aflicción A Micaías Así nada más No fue redargullo Si fuera redargullo Hubiera sido redargullo Por Acap Así como El profeta Lo redargulló Como el profeta Redargulló a Josafat Fíjate Esto es redargullo Al impío Das ayuda Y matas A los que aborrecen A Jehová Eso es redargullo Estas palabras Le penetraron Hasta el tuétano A Josafat ¿Por qué? Porque él sabía Exactamente Él no le dijo No le dijo Algo así como Ay ¿Qué puedo decir aquí? Peleaste con Peleaste Al favor De Acap ¿Verdad? O sabías Que Acap No era bueno Sí Ahora ya lo hice Ya ni modo Fíjate Al impío Das ayuda Y amas A los que aborrecen A Jehová Pues Has salido De la presencia De Jehová Ira contra ti Por esto Esas son Palabras de Dios Que no se anda Con rodeo Que van hasta El tuétano De los huesos Que no nada más Ahí le redargulle Por encimita Como Ah no Sabes que No fue bueno Que hubieras Que fuiste con Acap No fue bueno Que fuiste a la guerra Con Acap No Si yo lo sé Pero fíjate Este tipo De redargulle Al impío Das ayuda Y amas A los que Aborrecen A Jehová Pues Has salido De la presencia De Jehová Ira Contra ti Por esto No Por eso te digo Por eso En estos días No se ama La palabra De Dios Ni se ama A Dios Porque es más Cortante Que una espada De doble filo Porque va Pum Seco Y sas No se anda ahí Con rodeos Pega Y duele Para que la persona Que quebrantó El mandamiento Se arrepienta No anda así Redargullendo Como Josafat No hable el rey Así No hable así El rey Que tipo De redargulle Es ese Se parece El redargulle Que le dieron Que le dio El a Josafat Y el redargulle Que le dio El profeta A él Se parecen En nada A Josafat Le pegó En el mero Tuétano Pegó En el corazón Donde mero Mero duele Y no se andaba Con rodeos Porque es la realidad Y como te digo Otra vez Tú estás Aliándote Con gente Que está Haciendo iniquidad Tú no pienses Que vas a ser Tenido por justo Cuando cruces El velo De la muerte Porque si amas Esa gente Pero no los amas Conforme el amor De Dios Sino que los amas Carnalmente Si Es un amor Completamente carnal Porque ni siquiera Tienes las agallas Para redargullos En el espíritu O por la palabra De Dios Porque tienes miedo A que se ofendan Contigo Y se enojen Contra ti Porque prefieres Más agradar A los hombres Que a Dios Por eso Porque has ido Haciendo Todo esto No viene Un solo día Has ido Haciendo Parentesco Con la iniquidad Has estado Uniendo tus fuerzas Con ellos Eso no es Amarlos Eso no es El amor De Dios No digas Tú que los amas Que porque Dios Es amor Cuando tú miras A una persona Que está Haciendo iniquidad Y no le redargulles Tú no amas A esta persona No vamos a ser Hipócritas aquí Y pretender que sí No El amor Se muestra Redargullendo A una persona Para que esta Se dé cuenta Del error Que está cometiendo Y se arrepienta Del mismo error Si tú miras Que está cometiendo Un error Ya sea con Alevosía y ventaja O nada más Así por accidente Y no le redargulles El alma Que pecare Morirá No te das cuenta Que aquel Que está pecando Se está haciendo A sí mismo Reo de muerte Y se está Atrayendo a sí mismo Todas las maldiciones Escritas en el libro De Deuteronomio 28 Es eso amar Si miras A una persona En la calle Que se está Y sabes tú Que se O mira Vas para arriba En un edificio Y miras hacia arriba Y miras Y una persona Se va a aventar ¿Qué vas a hacer? Nada Seguir caminando Como que nada pasa ¿Verdad que no? Le dirías A otras gentes Eso llamarías A 9.11 En fin Harías cualquier cosa Para evitar Que esta persona Se quite la vida Más cuando miras A una persona Pecar Y esto es Para todos aquellos Que están En reinos En congregaciones Gobernadas por hombres Que no están dispuestos A seguir a Dios Y que están haciendo Iniquidad Tras iniquidad Y que están ahí Fortaleciendo Las manos De los impíos Para que vayan Y hagan más iniquidad Pues tú Eres partícipe Una vez más Te repito De este tipo De iniquidad Yeah Muchos van a tomarla Muchos van a odiarme más Pero no importa Lo que está escrito Está escrito Lo que el Señor Me enseñó Y así es Porque miramos Toda una falsa Relación Simplemente Si el Señor Fue misericordioso Con él Ok Versículo 30 El rey De Siria Había el rey De Siria Mandado a los capitanes De los carros Que tenían consigo Diciendo No peleéis Con chicos Ni con grandes Sino solo Con el rey De Israel Ok Cuando los capitanes De los carros Vieron a Josafat Dijeron Este es el rey Y lo rodearon Para pelear Mas Josafat Clamó Y Jehová Lo ayudó Y los apartó De él Oye El otro acá Bien mañoso Por allá Entre los soldados Disfrazado Como soldado Y manda A Josafat Con toda la pompa Pues no va a ser difícil A descubrir A Josafat No aquel es de seguro Lo miraron de volada Lo miraron Este es Pero Si tú haces Lo que Josafat Hizo Misericordia Si tú pides A Dios Misericordia Si tú clamas A Dios Aún es tiempo Estas predicaciones No son para Condenarte O juzgarte Es para que Clames a Dios Para que te arrepientas Para que te des cuenta De donde has caído Para que clames A Dios Y él te salve Así como Salvó A Josafat De una muerte segura Que había sido preparada Por lo aquel Que consideraba Su amigo No es tu amigo El que te da A comer veneno No es tu amigo El que te dice Mentiras No es tu amigo El que te dice Que te ama Pero cuando le das La espalda Está hablando mal De ti Ya Esos No son tus amigos Ok Pero él clamó A Jehová Y Jehová Lo ayudó No es eso Maravilloso Oh pueblo Clama a Dios Y dile Que te ayude Y que te salve Del lío En el cual Estás metido Porque tú Te metiste Simplemente Por haber Rechazado A Dios Desde el principio Si empezaste Bien Pero te fuiste Tras lo que no Aprovecha Ok A Dios No se le escapa Nada Tú puedes Ir tu propio Camino Pero eso No significa Que te escapes De Dios Que Dios No te vea Él está viendo Él mira Todo lo que tú Haces Oh yeah Lo mira Bien claramente Bien Clarito Así que Te repito Si vas a consultar A Dios Hazlo Antes de que tomes Decisiones No después De hacerlo Yo siempre te he recomendado Consultar a Dios Para todo Antes de que lo hagas No después Ok Antes Después ya no sirve Ya para qué Si ya tomaste Tu decisión Ya hiciste Tus planes Ya para qué A Dios le gusta Antes Que lo consultes Antes De Hacer Lo que tú Quieres hacer Este hombre No lo hizo Y aquí lo estamos Mirando bien Bien clarito Así que Si tú miras Las iniquidades Que están sucediendo En esta tierra Y ayudas A los que siguen Haciendo iniquidad Y no me vengas Con la excusa De que Bueno Es que son hombres Y que No son perfectos Y que Esas excusas No valen Enfrente de Dios Te vas a ir al infierno Porque el otro Comete errores Te vas a ir al infierno Porque el otro No busca perfección Todos somos llamados El lugar de Jehová El cual está con vosotros Cuando juzgáis Ok Mira bien Lo que haces Simplemente Como dice ahí Mirad Lo que hacéis No vayas No vayas Como un ciego Nada más Haciendo las cosas A ver Cómo salen No vayas También Siguiendo la multitud Que porque son muchos Tienen que estar correctos Aquí el asunto No es De multitudes Porque Pocos son los que hay En el camino A la vida Angosta es la puerta Y angosto es el camino Eso no son muchos En realidad Yo lo que te aconsejo Es buscar Ese camino Por tu propia cuenta Porque si estás Mirando La iniquidad Que se está haciendo Y no dices nada Yo te aseguro Que el camino Que llevas No es verdadero El camino Que llevas Es un camino De muerte Y no te engañes Sirviendo a reyes O haciendo parentesco Con reyes Simplemente Porque son reyes Ten mucho cuidado De los reyes modernos Porque los púlpitos Hoy se han convertido En reyes En reinos Y cada 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 señor De su propia congregación Se ha convertido Un rey Para esa congregación Por eso es que Cada quien busca Que esa congregación Sea grande Porque están buscando Que su reino Se extienda Imperios Pero no es así A los ojos Que yo les he mandado Que yo les he mandado Nosotros No somos Para señorearnos De los hombres Ya existe un señor Y un maestro Y este es Jesucristo Él es mi fuente Él es mi maestro Y en él Yo estoy completo Porque él es todo Lo que yo necesito Y él es todo Lo que tú necesitas Tú no necesitas A nadie más Y no solamente A Cristo Porque los hombres Nadie da la vida Por ti Fíjate como acá Si tú miras Te voy a decir algo Para el récord Si tú miras A una persona Que trata mal A otro Que habla mal De otro Cuando se fue Un día Te va a tratar mal A ti Y va a hablar mal De ti Cuando te vayas Muchos piensan Que cuando miran Que tratan mal A otra persona Que ellos son La excepción Un día Se le llega A cada uno Yo te aseguro Eso Si tratan mal A otros Enfrente de ti Un día Te van a tratar mal A ti Enfrente de otros También Y no pienses Que hay diferencia Solamente Buscan su propio bien Si no No entrarían A la batalla Disfrazados Y hablaremos De eso En otra ocasión La gracia Al Señor Jesucristo Sea contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Incamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministeriodexodons Punto O R G Ministerios Un correo electrónico